Recientemente la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, ha publicado el libro Militantes Clandestinos, Historia de Partido Altemateco del Trabajo, Partido Comunista. Este trabajo es realizado por el doctor Juan Carlos Vázquez Medeles, investigador de Primer Iber. Militantes Clandestinos cuenta la historia de un grupo comunista que quiso con afán transformarse en una guerrilla. Grillane en las palabras del Che que decía que el guerrillero es un reformador social. El guerrillero empuña las armas como protesta airada del pueblo en contra de sus opresores y lucha por cambiar el régimen social que mantiene al pueblo en el aprobio y la miseria. Este autor inicialmente reflexiona sobre la violencia política militar, la clandestinidad y el uso de la memoria a través de testimonios orales, por medio de las voces de la militancia comunista en la clandestinidad. En las entrevistas que realiza, entre 2006 a 2016, se busca la participación de los sujetos que estuvieron vinculados directamente con la organización que está en estudio. La traición y el minucioso trabajo de la contrainsurgencia impulsada por la Policía Nacional guatemalteca acertó la detención de sus principales dirigentes, Carlos Humberto Quinteros García, alias Miguel o el Hombre Lobo, y Héctor Rolando Valdés Guzmán, alias Guillermo Ariel o Tampuco. Esto debilitó terriblemente al movimiento hasta llegar a su desaparición. Para los interesados en la Guerra Fría de América Latina y la historia del comunismo en Centroamérica, este es un trabajo que no se puede pasar por alto. Hasta siempre.